Quetzal, esta rivalidad está pasando más allá de lo profesional. Pues sí, la realidad es que yo intento que las cosas se lleven adentro del ring, pero siempre la señorita quiere ir a luchar debajo, a seguirse peleando. Ya vino hasta mi casa, entonces pues eso no se lo voy a permitir. En esta ocasión yo no entendí la decisión del referee, en ningún momento me rendí. Yo se lo puedo constar y la quiero volver a ver, porque aquí está en mi casa, en mi casa, de aquí es Dios a Quetzal, y de Neza no va a venir a ganarme cualquier pendeja de cualquier otro lado. El Monterrey incluso llegó hasta Vestidores, no te permitió la salida, fue y te buscó en todo momento, llega aquí a tu casa, como dices, que es la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar, un dolo de máscara contra Caballera? Pues es lo que yo espero. La verdad es que las cosas están llegando demasiado lejos y pues hay que desenmascarar a esta princesita ídola de Monterrey. Se tiene que dar cuenta y topar con pared, porque hay luchadoras mejores. Y yo voy a quitarle su máscara. Es una victoria que te ofrecería con el público, que no te está aceptando de todo bien. Así es. La verdad es que yo no busco la aceptación. Poco a poco lo he logrado con mi trabajo. El día de hoy la gente se dieron cuenta, al inicio estaba muy en mi contra, y creo que al final las cosas acabaron un tanto parejas o un tanto más hasta nuestro favor. Creo que la gente no quedó de acuerdo con el resultado. Entonces, pues, mi trabajo lo está defendiendo. Tal vez solamente necesito un poquito de oportunidad delante del público para que se den cuenta de que soy capaz de dejarlo todo en el ring. ¿Qué mensaje le envías a Lady Flamer? Nada, chiquitita. ¿Sabes qué? Cuando quieras, donde quieras. Pero yo no me voy a seguir arrastrando como gata. Si tú eres una gata, vete a pelear a la calle. Yo soy una luchadora. Arriba del ring, lo que quieras. Te gano aquí en Monterrey, donde sea. Y Lady Flamer, tu máscara va a estar en mis manos.